Pronto llegará el día de mi suerte Ya que antes de mi muerte te juro que mi suerte cambiará Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el ante Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste, yeah Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh, gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh, gloria y hasta nunca Rhino, mis manos si cansan se levantan Y el mal no muestra cómo cambian Aldana llorando en mi show Abrazos que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Mi perra, rata, alarma Pero que un destino me juala Y se que hiciera una vida sana Y económicamente buena Salgo un rato de las malas Unos cuatro guachos por sapo Los hicieros hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes, los socorros y también las balas ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana y económicamente buena Salí un rato de la mala, unos cuantos guachos pasapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes, los socorros y también las balas Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me discutan Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces, al gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me discutan Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces, al gloria y hasta nunca Soy el fruto del hacer del oeste Y no niego a extrañar un poco adelante Debo buscar la paz en quien no reste ¿Quién no me merece? Yeah